Pasamos de ser nómadas, cazadores y recolectores a ser sedentarios agricultores. Ahora podemos desarrollar estructuras sociales más complejas y por supuesto crear excedentes de alimentos. ¿Sabías que hay una teoría que dice que el trigo nos adiestró a nosotros y no nosotros a él? Porque aprendimos a ver estaciones y entender cuándo y cómo plantarlo. Aunque, claro, también esta trajo consigo la aparición de las primeras ciudades y civilizaciones. ¿Eso es algo bueno o malo? Supongo que depende si disfrutas de la contaminación, el tráfico y la monotonía de la vida urbana.